Líderes democráticos del municipio de Iles se manifestaron frente a los retrasos de la doble calzada Pasto Rumichaca expresando que es una falta de respeto con el desarrollo de Iles y Nariño. Los continuos retrasos de la mega obra vial vienen frenando el desarrollo de la región. Nosotros tenemos un problema grave en materia de vías. Nosotros necesitamos respaldo por parte de nuestros parlamentarios para que se mejoren las condiciones de las vías de acceso a nuestro municipio. Sabemos que a futuro este municipio si Dios mediante se da lo de la doble calzada pues vamos a tener acceso también que nos va a permitir comunicarnos con el interior del país. Pero el problema grave es de vías. Entonces la idea es trabajar y trabajar por la gente del campo. El concejal por el partido de la unidad nacional manifestó que han enviado cantidad de oficios y misivas a la agencia nacional de infraestructura ANI para que se agilice la obra pero nada ha pasado. Iles es uno de los municipios favorecidos con todo este proyecto. Además el último favorecido es todo el país pero Iles tiene un tramo que recorre más de 15 kilómetros que atraviesa nuestro municipio. En ese sentido nosotros lo que pedimos y también celeridad en todos estos proyectos, todos estos procesos. La doble calzada ha sido un sueño para los nariñenses. Nosotros debemos recordar que Nariño ha sido históricamente aislado con el resto del país. Buscar estos proyectos que nos comuniquen a Nariño con el interior del país pues va a ser una realidad para que Nariño no esté tan aislado y no seamos de los departamentos más desatrasados que hoy por hoy tiene el país. El cabildante realiza la invitación a que las fuerzas vivas de la región, no importa qué color partido e ideología política tengan, pero se deben unir al clamor de miles de nariñenses. Los partidos y las ideologías se deben convertir en una sola frase, progreso para Nariño. Bueno, eso debe ser un compromiso de todos, ¿sí? Este es un compromiso de todos. Un proyecto como este es que le cambia la cara al departamento, todas las fuerzas del departamento deben unirse en torno a este noble propósito. Si logramos que esa doble calzada sea una realidad, Nariño va a estar a la vanguardia de los demás departamentos. Solo como para colocar un ejemplo, usted pasa al Ecuador y mira la realidad del pueblo ecuatoriano, vías de tercera, cuarta generación. Nosotros no podemos decir eso todavía, pero si logramos hacer la realidad, la doble calzada Rumichaca-Pasto-Aeropuerto, estaremos dando un paso trascendental en esa búsqueda de que Nariño sea reconocido en el interior del país. El concejal y varios líderes continuarán en la búsqueda de soluciones a la crisis que tiene atrasado en materia de conexión al municipio de Iles. Este es uno de los 13 municipios del área metropolitana o exprovincia de Obando.